Palmas arriba Con las manos bien arriba Muévelo, muévelo, que sabroso Que suma la mano Muévelo, muévelo, que sabroso Que suma la mano Uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando Uno, dos, tres, probando Con las manos bien arriba Más arriba, más arriba Más arriba, más arriba 1, 2, 3, probando. Alza las manos si te gusta fumar. Alza las manos si te gusta fumar. Guayando, sudando, peleando, payagueando. sudando, peleando, bellagueando Palmas arriba Palmas arriba La chapeadora Su gata es la chapeadora Subbata Una, dos, tres, probaba Guayando, sudando, peleando, baila que ando Guayando, sudando, peleando, baila que ando 1, 2, 3, ropa 1, 2, 3, ropa 1, 2, 3, ropa Alza la mano si te gusta fumar 1, 2, 3, ropa Alza la mano si te gusta fumar 1, 2, 3, ropa Tu gata Tu gata es la chapeadora, la chapeadora Tu gata es la chapeadora, la chapeadora Tu gata ¡Suscríbete al canal!